Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal. El día de hoy tenemos preparado como cada martes nuestro análisis general del mercado para ver qué ha ocurrido la semana anterior, ver cómo ha empezado esta nueva semana y, por supuesto, cómo han ido reaccionando los mercados ante cada evento que ha ido sucediendo. Bien. Así que vamos a hacer nuestro análisis como siempre, desde lo técnico, desde lo fundamental, analizando noticias, viendo algunos tips y analizando, por supuesto, algunas oportunidades en el caso de que veamos algunas. Bien. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Son de libre acceso. Están siempre, por supuesto, invitados todos a participar en cada seminario semanal. Todos se graban y se suben en mi canal de YouTube. Así que ya dentro de poquito les muestro dónde los pueden ver. Bien. Aquí tienen el mail de soporte del área de soporte de New Capital, que es support.newcapital-mediosec.com. Bien. Ante cualquier duda, por supuesto, pueden comunicarse por ahí. Bien. Vamos a ver entonces nuestro análisis del mercado financiero. El día de nuevo mes. Estamos en 2 de febrero. Así que vamos a ver qué ha ocurrido en enero. Como primer mes de... Muy raro. Muy... Con muchas cosas que han sucedido. Pero bueno. Bueno. Estamos a... Vamos a iniciar entonces nuestro análisis desde la parte fundamental. Tomando nuestro boletín diario. Recuerden que estos boletines son gratuitos. Se distribuyen de lunes a viernes a los mails de todas las personas que estén suscritas. Así que para que recuerden a hacer la suscripción. Y en este boletín, todos los días, en la sección de inscripción, están plasmadas las noticias más relevantes. Y después siguen los eventos del calendario económico fundamental, también más relevantes de la joven. ¿Cómo vemos que empezaron los mercados el día de hoy? A la mañana temprano, digamos, en el TROP, en la sección asiática, en la madrugada, por nuestro horario, ¿no? Empezaron alcistas. Empezaron con ganancias. Desde Wall Street se fueron recuperando un poco, porque se ha empezado a elevar la confianza. En general, no solamente en Wall Street, sino en el mundo. Hay un poco más de confianza. Como dice acá, se recuperó el lunes, es decir, se recuperó a inicios de semana, ayer, el día de ayer, de la peor semana que había tenido desde octubre. Porque había perdido bastante terreno. Les quiero mostrar el gráfico. Por si no lo había visto. Pero, miren, la increíble caída que tuvo. Hablo específicamente de esto. Prévenida parte de acá. Se quiso recuperar, volvió a caer y ya está subiendo nuevamente. Y fue una caída muy brusca. Y esto específicamente fue por un tema bastante extraño. En realidad, algo a lo que los inversores no se lo esperaban para nada. Que fueron operaciones que se realizaron por un grupo de inversores. Que se reunieron a través de una red social. Donde planearon hacer ciertas entradas en ciertos activos. Entradas que iban, digamos, en contra de las realizadas por los fondos de cobertura. Entonces, esto como que puso en jaque los movimientos que ellos venían haciendo. Y se detectó como el modus operandi de los grandes fondos de inversión. Y quedaron al descubierto. Entonces, eso generó este pánico. Que lo vemos acá. Que no fue un pánico de largo plazo. Para nada. Porque ya está casi recuperado. Podríamos decir que está totalmente recuperado. Porque el pánico empezó acá. No acá. Acá venía bien. Y aquí empezó. Y el precio está casi casi al mismo nivel. Así que este inconveniente, digamos, que sintieron los inversores tradicionales. Que hace años que se dedican a esto. Fue específicamente algo del cortísimo plazo. Y acá lo vemos con este movimiento por acá. Entonces, esto es lo que expresa esta noticia. Bien. Y además de otra cosa, estaba generando confianza. Vamos a la segunda noticia. Que porque habla de que los mercados globales estaban al alfa el día de hoy. Otra de las cosas es que estaban impulsados por el mayor optimismo sobre un estímulo económico y una recuperación global. Y como volvemos al tema de los restricciones de estos inversores que se dedican a esto de forma profesional. Sino que lo hicieron de una forma más amateur. Pero lograron, por supuesto... A ver, ahí me vuelve el audio. Lograron... Estaba mencionando que... Estos inversionistas minoristas lograron... Ah, movimiento grande. Los inversores se fueron retirando de esa... Entonces, el mercado, como quien dice, volvió a su rumbo. Pero lo más importante de esto es el optimismo que genera el mayor estímulo económico y las posibilidades de una recuperación global. Que es lo que están esperando entonces los inversores con mucha ansia. Son los estímulos monetarios. Y cada vez hay más noticias. El estímulo que se espera es de cerca de 1.9 billones... Y casi... No es su gestión. Una de las preguntas que surgió con la noticia hace unos momentos es que el Senado de Estados Unidos ha votado a favor de poder adelantar el paquete de billones. Y este paquete de ayuda es el paquete que se da por la crisis económica que está generando el COVID. Así que es muy interesante que esto se tenga en cuenta y es lo que está generando entonces estos movimientos alcistas del mercado. Que no sé si han notado ustedes... Que se está haciendo movimientos totalmente diferentes a lo esperado. Que unas semanas he trazado estas líneas aquí dinámicas... Y dijimos que mientras el precio no rompa... No se empiezan... Obviamente que el precio real... Y el precio sostenido... Se pone... ...baja... ...el precio se empieza... ...y... ...rebotando en la línea... ...eh... ...eh... ...nofo... ...avema... ...ya... ...esifen... ...se caer... ...i... ... Ji... A ver un momentito, ¿qué me parece? A ver, ahí si me escuchan mejor. Actualicé la conexión a mi internet. Seguramente ahora va a funcionar mejor. ¿Bien? Bueno. Continuamos entonces ya que la conexión está ok. Estábamos diciendo que el dólar ha logrado subir, trepar hasta la zona de resistencia de la tendencia, pero por el momento está haciendo un leve retroceso. Que no es muy alarmante porque es pequeño, pero hay que vigilar muy bien esta zona porque puede hacer retrocesos y podría tranquilamente irse hasta esta zona y generar el rompimiento. Este movimiento que está haciendo el dólar está totalmente yendo en contra del fundamento de que hay un optimismo sobre un nuevo estímulo económico y que cada vez el estímulo está más cerca. Y es más, se ha aprobado de que sea más rápido que se ve antes. Así que el dólar, vamos a decir, que está haciendo un movimiento totalmente opuesto a lo fundamental. Por el momento respeta, ya que ha frenado en esta zona verde, pero vamos a estar muy atentos porque los movimientos estos son contrarios al fundamento. Y cuando eso sucede, se le agrega un riesgo extra a nuestras posiciones. Entonces, es mejor estar atentos y más cuidadosos. Por eso, algunos movimientos a lo mejor pueden haber sido erráticos en diferentes activos. Cuando esto sucede, empiezan a moverse por ahí los activos sacando la lógica y se pueden llegar a ver movimientos sucios de precio. Acá dice Jaime, eso iba a preguntar, ¿qué está pasando con el dólar si los estímulos no le deben dar fuerza? Claro, al contrario, los estímulos le quitan fuerza al dólar. El tema es que ahora el dólar está con un poco de fuerza. ¿Por qué? Porque ha generado una subida desde acá, desde este mínimo, hasta acá. Que es bastante interesante esa subida. Si la medimos, desde acá, obviamente a nivel porcentaje no es mucho, pero son 2.000 puntos. 2.35% en el dólar es mucho. Si estamos hablando de una moneda que debería ser supuestamente estable, obviamente sabemos que no lo es, pero es un movimiento considerable. Así que lo vamos a tener muy en consideración a esto, sabiendo que los movimientos están totalmente fuera de la parte fundamental, y que puede generar en consideración a que haya otros activos que se tornen imprólicos. ¿Bien? Así que eso es muy interesante. Por otro lado, tenemos otra noticia interesante el día de hoy, con respecto al euro, que es otra moneda muy importante. Digamos que es la segunda moneda más importante del mundo. ¿Bien? Que en este caso estaba el euro cerca de mínimos, ¿sí? Semanales. Y en este caso es por el temor a las restricciones prolongadas que se están dando para contener el virus. Recordemos que Europa, en general, ha tenido unos rebrotes fuertes, y se le está complicando bastante, e incluso hay países donde hay cierres totales. Y eso, por supuesto, genera una incertidumbre extra. Si hacemos una comparación, por ejemplo, acá estamos viendo los índices americanos, vemos que han tenido un movimiento alcista, pero si buscamos algún índice de la zona euro, seguramente veremos movimientos no tan fuertes, a lo mejor un poco más tranquilos. Por ejemplo, veamos aquí, tenemos el IBEX 35 de España. Aquí ya se nota que esta subida no es la misma que la que estábamos viendo recién. ¿Sí? Si vemos la del Reino Unido, vemos lo mismo. Movimientos más hacia la baja y una leve recuperación. ¿Bien? Ya con estos dos índices, ya queda claro que la zona euro no la está pasando tan bien, o no está teniendo el mismo sentimiento de mercado que Estados Unidos, con su Standard & Poor's, aquí, con su Nasdaq, y con su Dow Jones. No es la misma. ¿Sí? Así que eso es para tener en cuenta. Y estas caídas gigantes es que tuvieron acá los índices, los tres que tuvieron caídas, en Europa no se vieron, porque fue específicamente ese tema con Wall Street. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo técnico. Miren qué interesante esta caída, que se los mencioné la semana pasada, lo recuerdo, que a pesar de que la caída fue brusca, el precio rebotó y volvió específicamente a la zona de origen, que es esta consolidación amarilla. Y aquí hizo el pullback y generó otra caída con un máximo de recorrido de 15.000 puntos, casi 16. No es casualidad que el precio haya rebotado ahí. Por supuesto, los inversores institucionales dejan sus órdenes, en este caso una venta en límite, digamos, cuando veían que el precio iba cayendo, fueron viendo los niveles óptimos para poner sus ventas límites ante un pullback y decidieron que lo harían aquí en este soporte, que es aquí, que aquí se convertiría en resistencia y porque es una zona de origen de precio. Por eso es muy importante los niveles técnicos, porque es donde se buscan los rebotes. En este caso, aquí ya no funciona, funcionó una sola vez. Los niveles no suelen funcionar siempre, ya cuando se vuelven obvios, dejan de hacerlo. Veamos el Nasdaq, pasó exactamente lo mismo. Estas líneas de precios que teníamos dibujadas acá, el precio rompe, hace pullback y lo hace al mismo nivel de precio, digamos, hace de resistencia, niveles que anteriormente habían sido soportes o resistencias acá o acá. Y ahí hace la posición de corto, de short, con un recorrido de 64.000 puntos. Bien. En el caso del Dow Jones no teníamos ninguna línea marcada aquí. Pero si marcamos una zona de origen de movimiento, que sería esta, el precio vuelve aquí, no lo hace de forma tan prolija, pero vuelve dentro de la zona de origen y se da la venta en la posición en corto, bien, aproximadamente unos 114.000 puntos. ¿Sí? A esta línea, a esta zona, no la teníamos marcada porque no la habíamos visto prolija, por eso no la marcamos. Pero a esta del Nasdaq y a esta del Estandar Ampour, sí, y en ambos casos dio efecto positivo, dio un efecto que era totalmente esperado. ¿Bien? Y dejamos en evidencia entonces que el euro, la zona euro, está tomándose la situación bajo otra perspectiva, no con tanto positivismo, y se ve bien claro con las bolsas. ¿Sí? Bueno, aquí hablo un poco del petróleo y demás, que en realidad habla de que los precios del petróleo han estado cotizando en subidas el día de hoy, pero ya vienen con una tendencia alcista fuerte, en este caso porque dice que se habría cumplido con un 99% los recortes propuestos. Recordemos que el mercado del petróleo viene con un problema de sobreoferta desde hace muchísimo tiempo, y desde la OPEP se han ido pactando con sus miembros recortes en la producción y eso le ha permitido al precio del petróleo recuperarse. ¿Bien? Si vemos la tendencia, ha sido, bueno, obviamente hay un montón de líneas acá que hemos ido trabajando, pero en grandes rasgos la tendencia ha sido alcista. Vamos a concentrarnos aquí en este, en esta gráfica y aquí, que es lo último que hemos dibujado. ¿Bien? Que dibujamos aquí esta consolidación que era aquí en esta zona que iba a ser una zona de origen. Queremos ver si eso ocurría o no. ¿Qué pasó? El precio rompe si la baja nos confirma que el precio tiene ganas de darnos alguna entrada en venta. Esperamos el retasteo y el precio sube pero se mantiene dentro de la zona amarilla. Mientras se mantenga dentro de la zona amarilla significa que la venta puede darse. El tema es cuando se va hacia el otro lado. Ahí ya se pierde la oportunidad. Mientras el precio está dentro de la zona amarilla se puede dar la venta. Y vemos que el precio cae, vuelve a subir, vuelve a caer. Se mantiene varias horas, digamos varios días se mantiene. no avanza mucho, no es muy de muchos puntos la entrada pero nos da una posibilidad y se cumple entonces esa perspectiva. En este caso tomando un punto medio, digamos, el recorrido máximo es de un poquito más de 160 puntos. Así que es interesante y aquí vemos el petróleo con su recorrido bien alcista que está con fuerza pero ya es algo que viene sucediendo desde antes. Bien. Vamos a ver. Aquí estaba la noticia de reserva de petróleo del crudo no hubo noticias tan interesantes el día de hoy. Bien. Andrés dice ¿Dónde encuentro el índice del dólar en la plataforma demo de New Capital o con qué sigla está? La podés encontrar yo la utilizo porque en la plataforma Meta3D4 no está. Yo lo uso en TradingView como ves acá y la sigla es DXI. DXI. Acá la tengo con mi cursor. Le voy a hacer un foco. Este está acá. Bien. Ahí lo podés encontrar y le podés dar seguimiento. Bien. Así que muy atentos con el dólar que está generando movimientos extraños y estos movimientos por supuesto al ir en contra del fundamento pueden generar movimientos inconsistentes en otros activos. Uno de esos activos puede ser por ejemplo las bolsas o cualquier otro que dependa exclusivamente del dólar. Uno de los que depende exclusivamente del dólar y que va reaccionando de acuerdo a lo que sucede con el dólar y sus expectativas es el oro. Vamos a ver el oro entonces. Y acá ya empezamos a ver algunos movimientos extraños que se han dado en el oro. no se vieron específicamente como lo esperamos así que vamos a hacer el repaso de lo que ha sucedido con este activo. Bien. ¿Qué teníamos? A ver voy a utilizar un marcador aquí planeado o esperado. Lo último que hicimos fue esto. Aquí dijimos que si el precio rebotaba se daba el corto que sucedió aquí con esta vela roja y después si el precio rompía podremos buscar unas posiciones hacia arriba en compras. Acá se da pero es muy pequeño y el precio vuelve y yo diría que no es tan efectivo. Entonces en este caso ya nos dio una entrada mala aunque si lo vemos con un poco más en una temporalidad más baja vemos que acá está la ruptura el precio hace pullback sube y está varias horas que son varias velas cotizando en positivo o sea que la entrada no es perdedora en sí la entrada que da perdedora no es porque da toda la posibilidad de una ganancia sin problema. El tema es que no es una entrada tan prolija como nos hubiese gustado o como lo que estábamos esperando y eso específicamente se da por todo lo que viene sucediendo con el dólar así que no nos va a quedar otra en esta oportunidad que darle un tiempo al dólar para que se acomode para que nos muestre qué es lo que quiere hacer y por supuesto el oro que es un activo que se mueve muy de la mano con lo que hace el dólar también sería bueno darle un descanso y ver qué sucede en el resto de la semana o la semana siguiente ¿sí? Bien hasta acá alguien tiene alguna duda con respecto a lo que estamos hablando recuerden que si tienen alguna pregunta en el chat pueden escribírmelo yo les voy leyendo y les voy respondiendo por supuesto ¿bien? bueno vamos a continuar entonces analizando un poquito lo que viene sucediendo en el mercado volvemos al boleto bueno entonces más allá de las noticias que son las más relevantes y que justamente ahora en este seminario estoy aprovechando para explicarlas en profundidad también tenemos en el boletín el resumen del mercado de commodities del mercado de acciones del mercado de divisas y también más abajo está la sección en la que se analizan activos a diario se analizan 15 cada día 3 commodities 6 acciones 6 divisas incluidas también en algunas ocasiones las criptodivisas el día de hoy se analizó el cobre el petróleo y la plata con respecto a commodities en la sección de acciones Exxon General Electric Baidu Volkswagen Ford y Apple con respecto a las divisas Eurodólar Libra New Zealand Canadiense Yen el dólar contra el rubro ruso el dólar contra la lira turca y el dólar contra la corona de Suecia así que como ven son muchos activos diferentes y todos analizados en detalle para que ustedes le hagan un seguimiento y puedan tomar sus decisiones también obviamente aparte de gráfico están todas las noticias que tienen relación con el activo y por supuesto nuestras señales con precios de compra o de venta o el seguimiento de señales dadas anteriormente y más abajo aquí en el boletín tienen los servicios que presta New Capital como asesoría y educación financiera y algunos de los cursos más interesantes para que ustedes puedan leer en detalle y ante cualquier duda nos consulten como por ejemplo el programa para la certificación del CFA para poder prepararse para rendir ese examen que es muy importante o el curso de Bloomberg de análisis técnico o de estrategias de inversión etcétera bien a ver acá tengo una pregunta dice Andrés me parece o es que en el gráfico de cuatro horas el Bitcoin tiene su aporte en 30.000 a ver vamos a verlo el gráfico un momentito vamos a buscar un gráfico spot porque si no los demás están con con muchos gaps y por supuesto no están no están lindos los gráficos cuando están llenos de gaps justo me agarra el más feo vamos a ver uno más lindo un momentito acá está ahora sí bien acá tengo entonces el gráfico de Bitcoin en cuatro horas y me decían acá que les parecía que el soporte estaba en los 30.000 y de hecho sí mira acá estoy marcando el soporte y está 29.800 29.900 pero sí para redondear vamos a decir que está en los 30 vamos a poner nuestra línea como nos gusta nuestra zona digamos y sería todo esto el soporte ahí está que se me mueve un poquito bien pero sí es la zona cercana para redondear de los 30 así que está bien eso es un soporte horizontal duverly ¿cómo ves Microsoft estos últimos días se ha disparado ¿a qué se debería ello? Microsoft está con los resultados empresariales así que eso ha apoyado muchísimo el movimiento principalmente esa parte vamos a buscar aquí en acciones Microsoft y aquí vemos entonces la disparada que ha dado y que acá está consolidando en máximos y obviamente su precio ha estado está bastante fuerte cerca de sus máximos digamos los tocó los 242.57 en este caso Microsoft puede tranquilamente continuar hacia el alza pero tenemos que ver rompimientos por sobre los 243 si vemos el precio en un plazo más largo vemos que la tendencia es totalmente alcista ¿sí? vean las subidas que ha tenido simplemente acá hizo una caída que fue la caída del COVID porque vean la fecha mediados de bueno finales de febrero hasta mediados de marzo fue el momento en el que el COVID empezó con toda la fuerza y hasta el momento se ha mantenido totalmente alcista la tendencia y por supuesto tiene mucha pinta de que tiene ganas de continuar de la misma forma a ver si vemos algún patrón que a ver un momentito me parece que no 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 hay coincidencia de salvo aquí pero no vamos a dejar entonces el gráfico de Microsoft su problema ha estado trabajando en los boletines a este a este a este activo ¿sí? y muchas muchas empresas que han publicado sus resultados han salido bastante bien dentro de lo de lo que se esperaba ¿sí? han tenido un buen desempeño sobre todo las empresas de tecnología ¿sí? están muy fuertes ¿bien? ya que el rubro tecnológico de cierta forma la pandemia los 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 fortaleció no les dio el efecto que les dio a otros rubros que han sido muy castigados ¿bien? bueno a ver voy a leer otras noticias ¿qué pasó con lo de GME que es GameStop? ¿se puede dar el caso que el Dogecoin en algún momento llegue al dólar como venían especulando en Reddit? con respecto a estos movimientos de GameStop de Dogecoin un pseudo movimiento en el Ripple que dudo que haya sido organizado por las mismas personas fue un movimiento ¿cómo te puedo explicar? es una forma de como castigar a Wall Street por ver la forma en la que se hacen operaciones aprovechándose de la información aprovechándose del capital y obviamente ejerciendo un monopolio de fuerza entonces estas personas que se reunieron en Reddit el objetivo fue justamente demostrar que las personas también tienen esa fuerza ¿bien? y para eso se dio el movimiento o sea no es un movimiento de largo plazo que se van a sostener fue un movimiento de corto plazo ¿sí? con respecto a el Dogecoin que valga un dólar es desde mi punto de vista muy muy improbable el Dogecoin en este momento vamos a a buscar el el precio el gráfico para que lo vean un momentito vamos a acá en Crypto vean lo que sucedió vamos a achicar el gráfico y vean viene obviamente con precio muy plano tuvo un alza de vuelta de vuelta plano y subió muchísimo que acá vemos todas estas velas fueron parte del movimiento y después ha caído y está lateralizando esta lateralización significa que la fuerza se ha ido el impacto del movimiento se ha ido está en tres centavos tres centavos y no tiene una cantidad digamos limitada de de activos circulantes bien esto que significa que esta moneda se va emitiendo todo el tiempo entonces al no tener un límite de oferta su precio tiende a ser bajista y según estoy viendo aquí justo en mi celular estaba buscando para no irme a otra página para no salir del gráfico estoy viendo que la capitalización de Dogecoin es de cuatro mil millones hay cuatro mil millones de dólares invertidos en esta moneda y vale tres centavos ¿si? ¿cuánto tiene que crecer en dinero Dogecoin para que llegue a un dólar? ¿si? lo que tiene que crecer para que valga de tres centavos a un dólar es lo que tiene que crecer de cuatro mil millones ¿hasta cuándo tendría que crecer? ¿se entiende la la pregunta que estoy haciendo? por ejemplo si a un dólar lo dividimos en tres centavos significa que tiene que crecer aquí por lo que veo unas a ver un momentito 0.03 unas 33 veces ¿si? miren lo hago acá 0.03 por 33 me da 0.99 vamos a redondear a uno 33 veces ¿si? si yo ahora hago los cuatro no conté los ceros un momento bueno hay por 33 miren la cantidad de ceros que tendría que tener ¿si? lo voy a hacer en mi celular que puedo contar los ceros sería increíble todo esto tendría que tener de capitalización dogecoin para que valga un dólar cuando la capitalización total en bitcoin son 669 mil millones y esto lo supera ampliamente entonces debería superar la capitalización de mercado de bitcoin para lograr esto yo lo veo improbable muy muy improbable así que bueno espero que esa respuesta te haya ayudado para saber a dónde puede llegar a valer una criptomoneda lo que tenés que hacer es calcular en base a su precio en base a su circulante que en este caso no tiene un establecido digamos un tope con respecto a su capitalización en cuánto debería crecer la capitalización para que la moneda le siga en su precio y la capitalización es simplemente dinero que la gente ingresa a ese activo Luis dice ¿qué valores ves con buenas oportunidades para esta semana? ahora hacemos un buen repaso para ver qué pasa qué activos podemos ver porque hasta ahora los que mostré tanto el oro que está totalmente fuera de sí digamos el dólar que lo estuvimos viendo que bueno vimos que estaba muy desprolijo y las bolsas americanas tampoco tenían sentido así que vamos a ver si seguimos investigando a ver qué activos podemos encontrar ahora en el tiempo que nos queda dice Luis Vida es la mejor plataforma para hacer trade en criptos la recomienda hay muchas plataformas para hacer trade y depende del tipo de trade que vos quieras porque puede ser el trade tipo spot con activos reales o puede ser el trading al margen el trading al margen lo podés hacer en cualquier plataforma incluso en esta que les estoy mostrando la meta trade de 4 yo no mostré desde acá porque yo les quería mostrar como les dije activo spot ¿ven? este es un activo que es un es un contrato digamos es un CFD un contrato por diferencia que son contratos que replican el precio de un activo real y por eso se generan estos estos gaps estos saltos porque estos contratos los fines de semana no cotizan en cambio el activo spot el activo real si sigue cotizando a las 24 horas entonces yo no quería mostrarles con estos huequitos pero en el caso de que ustedes operen al margen con o sin apalancamiento pero con activos derivados pueden hacerlo tranquilamente desde esta plataforma por ejemplo meta trade de 4 si ustedes no quieren hacer esto sino que quieren operar con activos reales con activos spot digamos donde ustedes pueden mover esos bitcoins de una billetera a otra tranquilamente ahí sí Binance me parece una muy buena opción pero reitero no es que una sea mejor que otra sino que brindan posibilidades diferentes y depende de lo que ustedes estén buscando en donde deberían operar pero bueno por eso les menciono las dos posibilidades porque siempre están las dos el spot y el margen bueno vamos a entonces comenzar nuestra búsqueda a ver si vemos algún activo que esté interesante en este momento o que nos pueda dar algo para la semana podemos buscar un poco de forex podemos buscar un poco de acciones podemos buscar alguna cripto bueno aquí tengo euro dólar que no vemos ningún patrón significativo vamos a ver en australiano dólar y por acá tampoco vemos nada los mercados están un poco desorientados aquí lo último que vimos con el dólar contra el yuan fue que el precio se mantiene sobre la zona de origen nos ha dado un rebote con una compra un segundo rebote con otra compra un tercer rebote y un cuarto rebote o sea que cada vez que ha tocado algún punto dentro de la zona de origen que puede ser la parte más alta la parte interna o la parte más baja el precio tiende a rebotar entonces lo voy a marcar nuevamente para que lo vean lo hizo una vez dos veces tres veces cuatro veces es decir que esta misma zona de origen nos dio cuatro posibilidades de compras o largos así que esta es la que tenemos entonces de lo que hemos estado viendo y con respecto al dólar yuan podría llegar a darse alguna oportunidad en compra para dar continuidad en el caso de que el precio se mantenga por arriba de la línea esta que les acabo de marcar lo voy a extender a la línea para que sea más clara a ver que la voy a poner un poco más recta ahí más o menos entonces si el precio supera esta línea cercano a los 6.48 podemos entonces interpretar que el precio va a continuar subiendo sumado a que está ahora apoyando justo de vuelta sobre la zona de origen y tiene muchas velas como ven ahí clímax que son velas de rechazo velas de que están mostrando que el precio sigue teniendo ganas de subir bien vamos a ver que otro activo encontramos por el momento hasta ahora un nuevo activo para revisar es el dólar contra el yuan los demás que hemos visto hasta ahora simplemente los dejamos descansar aquí libra dólar sigue todavía dentro de este canal así que la vamos a dejar en pausa acá vemos el impacto que ha tenido el dólar el neozelandés contra el dólar ante un rompimiento de esta línea y miren si yo extiendo esta línea con un rayo no llega específicamente al punto así que no hace el retest así que en este caso no nos da la posibilidad por muy poquito queda por muy muy poquito no hace de zona de origen qué pena pero si al rompimiento de aquí nos da la posibilidad de entrar al rompimiento recuerden que siempre está la posibilidad de entrar al rompimiento o al retesteo siempre están las dos posibilidades bien lo tienen que recordar bien acá tenemos el dólar contra el canadiense vamos a darle un poco más de tiempo para que se siga moviendo aunque me parece que quiero marcar una una zona aquí que vamos a dar seguimiento esta consolidación que ha marcado acá la veo muy relevante en el caso de que el precio rompa hacia arriba tendría posibilidades de subir pero la última vela esta que ha hecho con esta sombra grande verde es una sombra de rechazo hacia la baja y es por eso que el precio ha caído así que tranquilamente podría querer romper y si vemos el dólar contra el canadiense tiene aquí a ver que la quiero trazar bien con lijita tiene una línea de contención es decir que si se genera el rompimiento de esta línea dinámica y si se rompe el soporte de esta consolidación tranquilamente el precio en este caso podría caer pero para que el precio caiga del dólar contra el canadiense el dólar el índice del dólar debería ceder que es lo que hasta ahora no estamos logrando ver sino que estamos viendo que el dólar se viene fortaleciendo y por eso este activo ha hecho este movimiento ¿bien? entonces por el momento vamos a dejar en seguimiento el dólar contra el canadiense ¿me llaman? lástima son los activos moviéndose con el dólar sería bueno que sea algún otro activo pero bueno tenemos estos ¿bien? por el momento les quiero mostrar cómo hacer para suscribirse a el boletín diario para que lo tengan y lo puedan leer todos los días van a ingresar a la página www.newcapitalsecurities.com van a ir hacia la parte de abajo donde está la sección de suscripciones acá y acá tienen para suscribirse a los reportes diarios completando este formulario y también les sugiero que soliciten una cuenta demo para probar la plataforma esta de MetaTrader 4 para aquellos que estaban preguntando en qué plataforma se podían hacer pueden probar de forma gratuita esta MetaTrader 4 completando estos datos y les llega el mail para que la puedan instalar en su PC ¿bien? bien aquí tienen un poco más de información sobre New Capital Group algunos de los cursos más populares por si quieren ver un poco y leer y ante cualquier duda nos consultan y aquí a cada seminario que ustedes quieran participar recuerden siempre venir a registrarte ¿bien? bueno este es el de hoy pero tenemos seminarios también los días miércoles todos los miércoles a la mañana a las 10 am horario de Perú tenemos el seminario de Perfección a tu trading ambos seminarios tanto el de hoy o el de las noches digamos como el de los miércoles a la mañana todos están subidos aquí así que los pueden ver con detenimiento para seguir aprendiendo bueno vamos a ver si tenemos más activos ¿alguien quiere ver algún activo en particular? yo si no sigo viendo acá si detecto algo en el mercado Forex que es el que tengo abierto si alguien quiere que vea alguno en particular me escribe por el chat yo en cuanto encuentre alguno por supuesto voy a tratar de buscar algún par que no tenga el dólar Anderson pregunta si podemos analizar el oro el oro ya lo vimos recién lo que mencionamos acá lo reitero por las dudas es que había hecho el rompimiento primero hizo el rebote acá que fue este corto que lo vimos la semana pasada después hizo este rompimiento acá y el precio se fue hacia el alza pero fue un movimiento que si bien duró varios días varias horas porque son todas velas de cuatro horas no nos dio el movimiento esperado o sea fue ganancia pero nos quedamos con ganas de más el precio se fue totalmente hacia abajo fue a buscar nuevamente el soporte y esto dijimos que se debe a la falta de curso que tiene todavía el dólar así que dijimos que tanto al dólar como al oro lo vamos a dejar descansar un poco para ver qué sucede la semana siguiente Duberle dice ¿puedes explicar esto de las acciones de BlackBerry y el caso de GameStop? bien como les decía este caso fue dado por un grupo de personas que se reunieron en Reddit que es como una red social donde habían detectado que ciertas empresas como esta BlackBerry GameStop que son empresas que no les está yendo tan bien como por ejemplo si la comparamos con Apple o con Amazon o con alguna otra son empresas que están que siguen con su actividad pero no tienen tanto éxito arrollador digamos como otras entonces los inversores institucionales los que tienen mucho dinero en Wall Street sabiendo que son empresas que no les está haciendo tan bien tenían abiertas posiciones cortas o sea posiciones en contra de esas empresas bien entonces obviamente ¿cuál fue el punto de vista de estas personas en Reddit? vieron que desde Wall Street estaban aprovechando de la debilidad de estas empresas abriendo posiciones en contra y llevándolas lentamente a la quiebra porque si una empresa tiene un rubro que ya no está tan bueno no tiene tantos avances no es tan exitoso como alguna otra actividad o específicamente el producto que ofrece no es tan bueno o ha quedado pasado de moda como por ejemplo BlackBerry que le cuesta ayornarse a lo que pasa el día de hoy con la tecnología entonces los inversores se fueron aprovechando de eso y abrían posiciones en contra entonces este grupo detectó eso y dijeron bueno ya que ellos tienen estas posiciones en contra nosotros les vamos a poner a favor porque queremos darles un descanso un respiro a estas empresas y sobre todo lo hicieron con GameStop porque muchos de estas personas eran le tenían aprecio a esta empresa ya que GameStop se dedica a todo lo que son los juegos y el gaming y demás entonces lo organizaron como para hacerles la contra a los de Wall Street y dejar en evidencia la forma en la que se manejan es decir que van fundiendo empresas lentamente empresas que les va mal aprovechándose de esa debilidad eso es lo que vieron Nenos yo no estoy con esto que estoy mencionando haciendo un juicio de valor simplemente es el motivo que los llevó a los de Reddit los Wall Street Bets a generar esas posiciones entonces ¿con qué objetivo lo hicieron? así como los inversores grandes de Wall Street van haciendo que estas empresas de a poco se vayan fundiendo entonces ellos dijeron bueno vamos a abrir una posición bien alcista entre todos para que sean los fondos de cobertura los que se terminen fundiendo y no las empresas ¿qué pasó? estos fondos de cobertura que tenían posiciones cortas al ver que se abrían tantas posiciones largas entraron a perder muchísimo dinero y a algunos les fue muy mal el tema es que algunos entes reguladores salieron a defender a los inversores de Wall Street diciendo que este grupo de inversores tenía un comportamiento que no era tan bueno y ahí es donde la situación se pone confusa entonces sí pueden ir en contra ellos pero cuando ellos empiezan a perder no les gusta y entonces a estos traders se les bloqueó la red estuvo caído algunos brokers o algunas corredoras bloquearon las posiciones de estas personas y se trató de proteger de cierta forma a los inversores cuando todos son inversores todos forman parte del juego y así como existen los cortos existen los largos y es así el tema es que estos peces gordos siempre están buscando la protección y esta movida dejó en evidencia la forma en la que a veces se manejan las cosas pero bueno el mercado es así el mercado es abierto para todos y todos podemos hacer posiciones cortas o largas con las reglas no tendría que haber ninguna prohibición y ahí sí es mi opinión que así como va para un lado va para el otro y hay que aguantarse lo que pase eso fue específicamente lo que sucedió Duberle bien Ander dice puede darse con Ethereum dólar otra subida con el Ether ya está subiendo muchísimo estaba cerca de 1500 acá yo tenía marcado esto las voy a prolongar está queriendo llegar aquí 1571 aproximadamente y si vemos esta línea viene comportando hacia acá bastante bien este ángulo coincide acá los soportes coincide acá la resistencia y tiene todavía un poquito para subir más para buscar nuevamente la resistencia el Ether es una moneda que viene muy fuerte más allá de que no tiene una una oferta limitada como otras sí lo tienen tiene muchas ventajas y el tema del cambio del del proof of work al proof of stake con el Ethereum 2.0 le está dando una una muy buena fuerza al cista en largo plazo y los inversores están apoyando este cambio de protocolo digamos este cambio de mecanismo que tiene la blockchain de Ethereum ¿bien? bueno se entendió entonces todos los temas que hemos tocado hoy hemos hablado de muchas cosas diferentes y esto que ha sucedido con con Reddit que sirve para ver y que sirve para aprender a que todos podemos hacer operaciones y a veces van a salir bien a veces van a salir mal y bueno son las reglas del juego el mercado es libre ¿bien? pero bueno siempre hay ciertas empresas que gozan de una protección extra que estaría bueno que todos tengamos las mismas posibilidades ¿bien? bueno eso es todo entonces en el seminario de esta noche espero que les haya parecido interesante y ya seguramente mañana lo van a tener subido aquí a mi canal de YouTube por si lo quieren repasar lo quieren repetir o si lo quieren compartir con alguien que también le interese aprender sobre estos temas ¿bien? bueno eso es todo entonces los espero mañana 10am en el seminario de Perfección a tu Trading que descansen